Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy tenemos Previo de la carrera de Singapur de 2015 Fórmula 1 Y bueno chicos, empezamos Vamos a ver primero que Lo que me va a apreciar la carrera Es una carrera muy bienvenida Hay que tener en cuenta que Es Singapur Por lo tanto se corre de noche Con la luz nocturna Y bueno Los neumáticos de aquí sufren muchísimo Porque hay muchísima degradación La temperatura es altísima Y nada, pero Como también lo sabréis También, porque estamos todos los ratos Girando uno para otro Y va a ser muy complicado Llegamos todos los ratos de derecha a izquierda Y de izquierda a derecha Bueno Por Por respecto a lo que me Lo que espero de la carrera La carrera es muy bienvenida Los FCKs Siempre FCKs En este En esta carrera de Singapur En todos los endos que se han aplicado aquí La carrera de Singapur A mi lo siempre A mi lo siempre Aquí Lima 1 O sea Que las probabilidades de clasificar son de Por qué Y... Nada Luego Esto lo estoy grabando después Bueno, después La carrera de Singapur En los que no habré enseñado antes, pero bueno, me imagino, ojalá que no, pero tiene pinta de que va a ser una clase que te juega la más entretenida delante, tiene buena pinta. Eso también hay que tener en cuenta que aquí hay película de direccionista y va a ser muy complicado de encontrar los espacios, o sea que va a ser una película que está muy astutos para saber colocarse bien. ¿Y qué más? Aquí es un circuito donde hay una carga de aeronáutica muy importante. Mira, aquí lo que importa sobre todo es que tengas buenas manos, tengas talento, porque el motor aquí no importa tanto como fue, por ejemplo, el monta o el monta, de verificar el spot para con Sam's. Y nada, esperemos que no se esté lo que se funde bestial, porque el tercero hará la de yo, Roberto Merino, por desgraciadamente no va a estar. Y eso, claro, en algún momento lo que se ve es que todo lo que se ve también tiene pinta de que van a estar más cerca, que no se han frío de dar mi apoyo. Y bueno, cada vez lo salí también con el vestido, sino que lo hará mejor. Y bueno, con respecto al tercer piloto que tenemos, como la Eurocarat, ya que tenemos que tener cinco de las últimas siete tareas que quedan, es Roberto Merino. Ya que el equipo ha decidido bajar de 10 a ciento, y me tiene dispuesto a Alexander Rossi, debido a que sencillamente tiene más dinero, tiene más dinero. Y ya está. Entonces, las dos carreras de las siete, las va a discutir a Roberto Merino, que Alexander Rossi estará corriendo a la GP2, y por eso, es una pena, sinceramente, que Roberto Merino se baje de humano, porque él se demostró que tuvo mucho talento. Siempre, o casi siempre, ha ganado su asunto en un equipo Willers-Tibeles. Incluso, no tanto, pero en la carrera que era de un poco, no se sumaba a los puntos gruesos, porque yo no conseguía ninguno, quedaba siempre por delante. Se demostró también en una carrera, no se lo mejor, en Julia, que le pegó una auténtica paliza a su compañero de equipo. Y la verdad es que es una lástima. Una lástima, porque esta F1 ahora ya no es un deporte, como dijéramos así, ha pasado a ser ya un negocio. Y lo que importa es el dinero. Es una pena. Es verdad, hombre, que un equipo humano tan pequeño como ellos, lo que necesitan es el dinero. Sí. Nada, Alexander Rossi, el esa portada de ese dinero que visitaba, Roberto Merino, el pobre no, que sería un tipo de patrocinio especial, el otro lo tiene, pues le he quitado. Igual que tengo mis talentos, aquí lo que puede ser, es una gracia, gracias. Bueno, ahora con respecto, voy a decir ahora mi pronóstico para la carta del domingo. Y el puesto de los 6 premios que nos quedan en el programa. Bueno, primero para mi, creo que va a ser, esperemos que en mi programa, tiene que empezar ya a mejorar, a madurar y todo. A mi todo en este remunerador, ya cada 2 por 3. Y que tiene que ganar, porque ya cada vez va a ganar menos, y lo va sacando. Cada circuito que pase, va sacando más puntos, y tiene que ganar la vuelta. Segundo puesto para mi va a ser, el Sebastian Vettel. Porque el Ferrari siempre se ha estado muy pegado ahí. Vettel, el chico que tiene muy buen talento. Y hombre, espero que estén bien. Porque Ferrari últimamente está el chico que está ahí pegado. Y luego, tercero, voy a poner a Dani Kiyot. Lo que yo sí voy a poner a Samington, me imagino. Pero no, no voy a poner a Samington, me voy a poner a Dani Kiyot. Que en los 232 quedó primero. Y muy buenas sensaciones, la verdad, genial para el tipo Rui. Ya que este es un circuito. En una alta carga agredida de mi hija. Entonces se puede demostrar. Es decir, los dos jóvenes, pero los dos jóvenes que tienen aquí son muy grandes. Y hombre, espero que el título que te da ahí ya tenga que estar muy extraordinario. Para que, hombre, el campeonato coje un poquito más de emoción. Bueno, la verdad es que la verdad es que va a perder mucho el título. Y luego, por todos mis españoles, luego voy a poner a Alonso octavo. Por el taré, entre todas esas cosas. Y por la más clara. En este circuito va a ver. En los BRT va fatal. La verdad es que es la verdad. Se prestan con el tema. Esto que he decidido. Está muy preparado. Y eso es mentira. Eso es totalmente una mentira. Y la calza top. El único que va bien cuando es carga. Cuando tiene unos 8 puntos de carga eléctrica alta. Y este lo vejo. Pero lo que pasa es que se me restaba afectado. Y el Vengas es como por cierto. Le van muy bien en el que presta. Y van perfecto. Casi igual de bien que el cargador. Pero bueno. Es lo que tenemos. Y esperemos que alguien que viene. Sea otra cosa. Jajaja. Como seguimos. Si ha estado en 10.58. No va a tener mucho con ti. Pero bueno. Bueno. El logo a. El Rosai. Le voy a poner el ritmo. Más ilustralmente por un modador. Que supone que tiene un tipo de vuelta. Que no. Y el Toro se va bien. En circuitos por. Como este. Y el Sengaku. Y no. Espero que lo haga bien Daru. Últimamente está teniendo un mal asunto. Con el coche. No por culpa de él. Por culpa de él. No por culpa del equipo. Que si no es pit stop. Que si luego. La rueda. Y eso. O sea. Espero que tenga buena función. De nada. Este es. Este es. Este es el análisis. De la previa del Grand Prix. No de Singapur. Eh. Posteriormente. Como terminé en la carrera. Eh. El lunes. O el martes. El análisis. Este es el gran medio de un cuarto de 2015. Me gustaría decirle si me puede seguir con tu. Es el Nova Hyperman. 1989. Juntar a la que la ha gustado el video. Suscribiros. Si no lo estáis. Y nada. Nos estaremos ya. Practicalmente. En un nuevo video. Nada chicos. Tome que despido aquí. Si os esperamos que os ha gustado el video. Nos vemos. En el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.